¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra primera emisión de su noticiario Enfoque Informativo. Soy Lopayano, les asiste. De inmediato las informaciones. Seguridad Ciudadana continúa siendo tema de preocupación para los sectores representativos de la Ciudad de Santiago, quienes abogan por la continuidad de acciones concretas en contra del flagelo de la delincuencia. Así es, Livio. Muchas cosas pasaron anoche en las grandes ligas, entre ellas el honrón de dos carreras del dominicano Jaime Ramírez. En otro orden, para los fanáticos de Alex Rodríguez, tenemos que, después de durar la temporada entera fuera, luego del juego de estrella, regresa a las grandes ligas y de buena manera. Veamos las imágenes. Gracias, Livio. Y todo lo que acontece en lo que coincide al deporte, todo es noticia. Iniciando con el dominicano Erwin Encarnación, quien tuvo una noche espectacular con los azulejos de Toronto, y es que conectó dos cuadrangulares, remarcador de cinco carreras. Uno, el sexto, quien, bueno, el sexto en toda su carrera, con las bases llenas. Gracias, Livio, por el segmento de las economías que hemos llegado al final de su diciembre. El informe informativo será mañana, porque les traemos cinco minutos. Hasta la próxima. ¡Gracias!